Contacto en Cuba en estos momentos, nos está acompañando desde Holguín, el señor William Reinaldo Saldívar Pérez. Es cuenta propista y es uno de los protagonistas de lo que ha ocurrido en esta jornada súper agitada. Gracias por acompañarnos, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó? Bueno, en horas de la mañana de hoy, por parte del gobierno y la Policía Nacional Cubana, se efectuó un operativo contra los trabajadores por cuenta propia en la plaza, la central, en la localidad de Holguín, acá en Cuba. ¿Cuántas personas? Cuéntenos, cuéntenos los detalles. Donde se le descomisaron mercancías que por el gobierno en estos momentos son prohibidas, artículos industriales y de la CHOP, lo cual no quieren que en estos momentos se venda por los cuentapropistas. Y se le efectuaron multas de 700 pesos y el retiro de la patente a los trabajadores. Tenemos entendido que fueron más de 100 policías al operativo, ¿es cierto? En el parque, es decir, acá en la plaza había alrededor de quizás 20 policías. Ya. Pero a raíz de esa represión, se dirigieron hacia el gobierno municipal de acá de Holguín, donde fueron reprimidos los trabajadores por más de un centenar de policías. A los que a tal represión se unió el pueblo y reclamó a favor de los trabajadores. Cuéntenos, ¿cuántas personas más o menos se sumaron a respaldar a estos cuentapropistas? Alrededor de unas 500 o 600 personas. ¿Es la protesta más grande que le ha tocado ver? Bueno, hasta el momento en mi corta vida sí. Y para el pueblo de Holguín ha sido un hecho histórico porque sale comentario de boca en boca de todos los ciudadanos acá. ¿Hubo golpes? ¿Hubo arrestos? Sí, hubo golpes. Yo fui arrestado y donde al registrarme, en una plesera que yo traía, me ocupan un abre cartas por el cual me querían enjuiciar y hacerme un proceso para portar armas blancas. Al cual no tuvieron otro motivo que soltarme porque era una cosa irónica, y era una mentira por la policía y testigos que tenían del gobierno. Nos reportaron que durante horas cientos de personas se quedaron frente a lo que es el edificio del gobierno, ¿correcto? Correcto. ¿Ya están todos fuera los detenidos? Sí, sí, en este momento sí. Señor, gracias por acompañarnos. Lo mejor para usted y seguimos en contacto. Igualmente, muy amable el señor William Reinaldo Saldívar, conversando con nosotros desde Holguín, donde como les decía al principio, cientos de personas salieron a protestar por lo que consideraron un acto injustificado de abuso contra comerciantes, contra personas que están tratando de ganarse la vida como se pueda, y ellos aseguran que en el marco de la legalidad. Mientras, novedades para buscar más dólares. ¡Ay, qué creativa es esta dictadura para estas cosas! En este asunto, ¡ay, por qué los exiliados no le pagan la cuenta telefónica a los cubanos de la isla! La compañía telefónica cubana Etexa quiere que los exiliados paguen no sólo la recarga de los celulares de sus parientes en la isla. A partir de hoy, desde Miami y desde cualquier lugar del mundo con acceso a Internet, se podrá pagar también la cuenta del teléfono fijo en hogares cubanos. La misma página donde se recargan los celulares, www.estop.com, permitirá saldar la deuda de quienes pagan sus líneas fijas con pesos cubanos y pagan además servicios adicionales en CUC, como por ejemplo identificador de llamada y acceso a llamadas internacionales. Cada transacción tiene un importe mínimo de 10 CUC y un máximo de 50. Estos pagos pueden hacerse también dentro de la isla, pero quien lo haga debe tener una tarjeta Visa o Mastercard. Emilio Morales es presidente del Havana Consulting Group, es un punto de referencia para lo que es el movimiento económico de la isla. Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué me dice de este nuevo anuncio? Bueno, yo creo que este es el preámbulo de lo que ellos están preparando para en un futuro poder cobrar Internet. Porque es un reclamo grande y es una cosa ya anunciada por este académico del video famoso que le estaba dando a los oficiales en Benin. O sea que en la práctica esto es como un globo de ensayo para empezar a practicar. Exacto, es una prueba de práctica y van a implementar un sistema para que puedan cobrar los servicios, no solo de telefonía, sino también de Internet, que todavía no están al alcance de la población, digamos, en el hogar. Hablábamos antes del programa con nuestros productores. ¿Quién le puede decir a su papá, a su mamá, a su abuelita, no, no te voy a pagar la cuenta del teléfono? Sin duda van a tratar de hacerlo. Y eso obviamente son más dólares para el régimen. No, pero de hecho, hoy en día el 50% de la recaudación de Texas por concepto de telefonía celular prepagada sale de aquí de los Estados Unidos. Un 25% va por vías de remesa, el dinero que le envían a los familiares, los familiares lo usan para comprar las tarjetas. Y el otro 25% sale directamente de las recargas que se hacen a través de los websites que están disponibles estos servicios, que son más de 40, regados por todas partes. Entonces, el otro 50% ya sale de las fuentes de ingresos que tiene la propia población, ya sea porque trabaja en la industria turística o sea un trabajo por cuenta propia, que ya son casi medio millón, y otras fuentes de ingresos que hay. Las cuentas telefónicas en Cuba son de un nivel promedio muy superior al de, por ejemplo, hablo de precios por minuto, de lo que sería aquí en Estados Unidos. No, son las tarifas más caras del mundo. Para un servicio de telefonía celular estamos hablando de 35 centavos de CUC el minuto, llames o recibos. Está muy cara la tarifa. En horarios nocturnos creo que baja a 10 centavos. O sea, ahora están ensayando en zonas de poca cobertura, bajar el rating de la llamada por minuto a 20 centavos, y mantenerlo a 10 centavos por la noche. Entonces, van a hacer un experimento en varios municipios donde la cobertura es poca, y yo pienso que el próximo paso va a ser bajar un poco más las tarifas, porque ya el mercado ya casi tiene dos millones de celulares. Sospecho que va a haber una sorpresa cuando anuncien que empiezan a cobrar tarifas de Internet de distintas formas, porque los precios van a estar en la misma escala en términos comparativos, es decir, carísimos. De hecho, ellos siempre, cada vez que abren una prohibición y la ponen en la práctica, a disposición de la población, ellos empiezan con unos precios astronómicos. Así pasó con los celulares. Al principio, el minuto valía 60 centavos. Hoy está a 35, es decir, que han bajado 25 centavos a lo largo de casi cinco años. Estamos hablando de un negocio que desde 2008, que cuando Raúl Castro permitió la libre contratación de telefonía celular a la población, hasta hoy está por los 2.000 millones de dólares en todos esos años, la suma de todos esos años. Así que es la segunda fuente de ingresos después de la remesa. No voy a incluir la de los servicios, de la venta de servicios médicos y eso, porque ahí esos números están un poco raros. Emilio, pero entonces estamos hablando de un 2014 en el que cuando hablamos de ingresos de divisas, bonanza para el régimen. Sí, todo hay a parar ahí, y si no, al final va a parar con ello, porque si llega por vía de remesa, el cubano que la recibe, tiene que ir a la cadeca a cambiar los dólares para recibir los CUC y después comprar la tarjeta. Así que la divisa siempre va a fluir al final al monopolio de Texas, en este caso de la llamada. Un comentario sobre lo que veíamos al principio, sobre lo que escuchábamos de esta denuncia, de lo que ocurrió en Cuba, porque hemos hablado de todos los esfuerzos que hace el régimen para tratar de abrir un poco el mercado económico, y al mismo tiempo, por cualquier detallecito, generan situaciones que hoy les explotó en la cara, que se les muevan enfrente cientos y cientos de personas, es completamente fuera de común. Lo que llama la atención es que la población un poco ha perdido el miedo a defender sus derechos. Entonces, estamos hablando de algo que está ocurriendo, hay un forcejeo grande entre el deseo del gobierno de abrir el trabajo por cuenta propia, pero el deseo de que no compitan contra ellos mismos. Entonces, yo te doy el permiso, pero después me arrepiento, te lo quito, o digo que esas cosas que tú estás vendiendo no están en la ley. Hay un forcejeo ahí, yo creo que más bien es todo parte de la base ideológica con que se está efectuando la apertura. Los mismos que están haciendo la apertura no están muy convencidos de que el abrir el mercado es la solución, pero lo están haciendo a regañadientes. Entonces, llega este forcejeo ideológico, entonces la gente tiene, de buenas a primeras, siente el derecho de que, bueno, a fin puedo trabajar privado, y de pronto me dicen, no, no, espérate, eso no es así, no me conviene. Entonces, porque el monopolio del Estado lo tiene todo, lo controla todas las tiendas, entonces la competencia es muy fuerte para ellos, empiezan a perder cuotas de mercado, y ahí es donde entra, en el fondo es eso. Gracias por acompañarnos. Muy bueno. Muy pero muy amable, vamos a un paréntesis. Gracias.